Todo lo que hay Y solo lo que hay Es un diente de león Voy a soplar Soplar y soplar Hasta voltear este portón Llegar al corazón No es otra trampa del azar Ni casualidad Claro que siempre puede fallar Algunas veces puede fallar Como no estás Del lado de acá Voy a emitir la sensación La dulce sensación Lo que la causa Y además Mi humanidad Mi humanidad A cualquier lugar Claro que siempre puede fallar Algunas veces puede fallar Tanta certeza Tanta certeza Me hace sospechar Me hace sospechar De la verdad En cualquier lugar En cualquier lugar Mi humanidad Mi humanidad Qua la situación Contra Mi Gracias.